Hola gente de YouTube, soy DJ Icho Y este video va a ser algo diferente a lo normal de mi canal Porque quiero contarles un poquito todo lo que he vivido este año Gracias a ustedes, obviamente Quiero hablar un poquito con ustedes Para que así me puedan conocer un poquito más Hace mucho tiempo no hacía un video así En marzo hice este canal pensando que nunca iba a crecer tan rápido Pensando ya que iba a ser solamente uno o dos videos lo que yo iba a subir Me empezó a ir bien con ustedes, ya con las visitas Y me empecé a dar cuenta que a ustedes les empezó a gustar mucho Empecé a hacer remixes ya de cosas que iban pasando en el instante, en el momento Y me di cuenta que más les gustaban los videos Ya con el tema de suscriptores fue otro punto muy importante para seguir en esto Creo que es uno de los más importantes Me gusta mucho editar los videos, hacer música Bueno, los suscriptores fue algo raro Porque subí el primer video Y bueno, me acuerdo que en ese entonces fueron como 4 suscriptores Los que se suscribieron Y yo dije Que bueno que les gustó el video Y me acuerdo que el video A ver, vamos a ver Si es que Bueno, a ver, vamos a buscar el primer video Porque la verdad que Recuerdo algo Pero me parece que era un top 10 O algo así Si es que no me equivoco O las 10 cosas más No me acuerdo Bueno, mentira Mi primer video fue No te enamores original Bueno, me acuerdo que esa canción salió 5 minutos antes que yo subiera el video Y por eso lo subí Después empecé a subir aquí lo de Oriana y Alex en Moraldeco en Compañía Luego Oriana y Alex en Moraldeco en Compañía Y ahí ya se empezó a ver un poquito el cambio No sé si se fijan 16.744 visitas Y para mí De verdad que es mucho Mucho, mucho Que te vean 16.744 veces Y luego empecé a subir Van Diesel Que rinde el homenaje 8.000 Después en los top 10 de famosas 10.000 Después ese video 11.000 4.000 Y ahí ya empecé a subir Un poquito más El remix 33.000 Y ahí ya se notó mucho el cambio Dije Puedo divertir Haciendo música Tomando las cosas que hayan pasado Que están vigentes Y transformarlas también En algo que se pueda escuchar Que se pueda bailar Y que se pueda también tomar Por el lado positivo Y ahí ya fue cuando llegué A este famoso video De Barro Gajera Macarroncia Con ya llega a 1.200.000 Y creo que ese fue el puntapié Para yo seguir en esto Y ya no parar más Hoy en día si tú me preguntas Mauricio piensa dejar YouTube Nunca Creo que voy a seguir aquí Haciendo video hasta que Ya no pueda mover mis dedos Para poder editar algún video Es más Ni siquiera eso Yo lo que haría Sería Pescar el mouse Y Hacerlo así Bueno en fin Y así empecé a hacer videos Remixes A ustedes les gustó mucho Y en ese entonces también Los suscriptores iban subiendo mucho Ya como se pueden dar cuenta Aquí en el 7 meses Mira yo empecé con Hace Hace 8 meses Y a 7 meses Llevaba a 6.000 suscriptores Entonces como se pueden dar cuenta 6.000 suscriptores En cuanto? Un mes? Dos meses? Era impresionante Es impresionante Ahora ya vamos en 20.000 suscriptores Y soy el hombre más feliz del mundo Bueno y este año Por eso ha sido también muy especial Porque empecé con esto de YouTube Cosas que antes yo subía videos Pero nunca pensando en tener un canal mío Si No sé si se entiende Yo Claro Me creaba en un canal Y subía un video Remix De alguna canción Y listo Lo dejaba ir Después se me olvidaba la contraseña Y me quedaba otro Subía un video remix Otro más Y bueno y así sucesivamente Con hartos videos Que tenía De puras canciones Ni siquiera videos Después ya hace 4 meses 15.000 suscriptores Ahora ya somos 20.000 ¿A dónde está? Aquí está Hace 2 semanas Ya hoy en día Llevamos 20.465 suscriptores Entonces Me siento Me siento muy feliz Voy a seguir trabajando Para hacer remixes Videos nuevos Quizás Empiece a hacer Este tipo de videos También Tratando de comunicarme Con ustedes Para que así Ustedes también Puedan conocer a mí Gracias Por estar todo este año Conmigo Salí en la tele También Muchos me escribían Salí en varios programas En casi todos los canales En el diario Entonces ha sido Muy satisfactorio Todo esto Todo este trabajo Espero que el canal Siga creciendo Que seamos mucho más Que seamos mucho 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 más Creo Ya hasta he pensado Y se lo he dicho Y ya Ya lo he dicho No sé Llegando a un punto De suscriptores Alto No voy a decir cuánto Pero alto Hasta haría una fiesta Para que todos Nos conozcamos Para que vamos Una fiesta Obviamente gratis Yo poniendo la música Obviamente Y bueno He pensado tantas cosas Que se me vienen a la cabeza Pero todo esto Me gustaría hacerlo Cuando seamos un canal Mucho más grande Mucho más grande Para que así Podamos ser hartos también Y puedan disfrutar Así como también Lo he pensado En hacer directos También quiero hacerlo Pero cuando seamos Un canal más grande también Así que bueno Nada más que recalcar Que este año fue Maravilloso Porque conocí el mundo De YouTube De otra forma Me he tomado muy en serio El trabajo este de YouTube Creo que No hay momento del día Que no esté pensando En qué video hacer Qué canciones sacar En qué música En qué video subir En cómo editarlo En cómo No hay día En que no piense en eso Así que Les agradezco Un montón Todo lo que ustedes Me han entregado Suscribiéndose a mi canal Y comentando buenas cosas Poniéndole like A los videos Compartiéndolo Así que muchas 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 gracias Espero que tengan Un bonito año Un maravilloso 2016 Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Bueno quería hacer este video Ya de una forma Más seria Así que eso pues chicos Les mando muchos saludos Muchos besos Muchos abrazos Como siempre Pásenlo bien No tomen mucho Y si es que toman No manejen No manejen Bueno y nada más que decir Besitos Nos vemos En un próximo video Para el canal Gracias Adiós DJ Ito Let's get fucked up Are you ready? 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 Gotta fucking use it